En mis sueños de amor que tú le brindas Te quiero un beso Te quiero otro beso Otro abrazo Electro Boys Proyectando el endorno sonidero Electro Boys Poder tocar tu mano Estar siempre a tu lado Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Te hace feliz Me gusta un día hablar Me gusta desafiar tus ojos No podrás enamorar de mí Donde vayas iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Quizás me controla el corazón Y las ideas Poder besar tus labios Decir cuándo te amo Es importante Es importante No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podrías vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón y las ideas No, no No podrás escapar de mí, oh no Tú te has hecho con mi vida Que me tienes aturdido con tus encantos No podrás escapar de mí, oh no Pues me he dado cuenta que me devuelves las fuerzas Cuando te amo No podrás escapar de mí, oh no No podrás escapar de mí, oh no Que estoy enamorado ciegamente por tu amor No podrás escapar de mí, oh no 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 Por eso eres tú tan importante para mí No podrás escapar de mí, oh no No podrás escapar de mí, oh no ¡Gracias! 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 ¡Esta es mi música! Zona roja Zonas, zonas ¡Mujer prohibida! ¡Gracias la bandida! ¡Gracias! 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 Para las chiquititas y para las grandototas Para las fratichas y para las monotas ¡Ey! 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 Sin alucinaciones personales ¡No sé ya por ahí ve a la libertad ¡Ey se somanjour au fabral! ¡Ey! 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 En septiembre lo pegamos con cariño En esta tierra del mundo Y seguimos gozando ¡Siga! 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 ¡En dos mil y pico! ¡Bergenita! ¡Qué guapa tú! ¡Baire, bergenita! ¡Baire! ¡Bª! ¡Blight, blet, 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 blet! Bien bonito, oyó Chupando tanto, chupando tanto Sí, chup, 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 chup Bien bonito, compañero, guitarista, también, incluido aquí Míjeme con potencia en mano, ¿verdad? Míjeme con potencia en mano, ¿verdad? Háganle chup, barrio, háganle chup Ángelito Pobra Su cariño, aquí Estoy triste, pero Pero bailando alegre Ese es mi corazón, sí, señor Caminando, caminando y pensando en ti No hago otra cosa que pensar en ti ¿Quién me daría, no? No hago otra cosa que pensar en ti No hago otra cosa que pensar en ti Y va y me quedan dos años ¡Hoy su! 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 Gracias por ver el video. Facebook, Twitter y Blogger.